¿Qué noticia? ¿Qué noticia tan ingrata le ha llegado a Culiacán? Un rifle de alto poder con su terrible descarga Falta estar y quedó sin vida, lo asesinan a mansalva Lo acrimillaron a tiros no dándole tiempo a nada Las sorpresas son fatales, difícil de detectarlas Cuando se te duerme el gallo, amaneces en la cama Y para un madrugador, el que se va de tardeada Compadrito de mi vida, ahí le encargo mi caballo Así yo me iré tranquilo, al dejarlo en buenas manos Para que usted se pase allá por el 10 de mayo A mis fieles cancioneros, los que tanto me alegraba Cantenme la chupa rosa, la canción que me gustaba Que me acompaña hasta el cielo, aleteando con sus alas Es triste la despedida y más para el que se queda Adiós mis hijos queridos, y también mi linda abuela Adiós compadre Bernardo, adiós lindas borracheras